Estamos bajando al inframundo. Sí, eso es. Mira. Vaya. Es un cementerio de aves. Honeycomb Hill era un lugar que quería visitar hace tiempo. He visto huesos de moa por separado o esqueletos en museos. Y de pronto tenemos este vasto cementerio frente a nosotros. Estas cavernas albergan la mayor colección de huesos prehistóricos descubiertos en Nueva Zelandia. Incluyendo más de 50 especies de aves prehistóricas. Con el tiempo, cientos de moas cayeron en estas cuevas subterráneas. Y sus huesos fueron arrastrados hasta esta cámara por una corriente subterránea. Entrar en cavernas como esta es una experiencia fascinante. Es como volver en el tiempo. Estos huesos de moa se conservan tal y como eran cuando el ave cayó aquí. Prácticamente están intactos. Obviamente han estado aquí mucho tiempo. ¿Cuánto llevan aquí? Bueno, la mayoría de los que están frente a nosotros podrían tener un rango entre 10 y 20 mil años de antigüedad. Sí. Veo enormes huesos de patas. Eso es una tibia. El hueso principal de la pata. Sí, tenemos trozos de pelvis y de... Los moas tenían patas y cuerpos grandes, un cuello delgado y una cabeza pequeña. Y, claro, lo que no encontraremos son huesos de ala, porque no tenían. Al evolucionar se convirtieron en máquinas ambulantes. Exacto. Al igual que su pariente, el casuario, los moas y los kiwis tomaron caminos evolutivos distintos. Pero, ¿por qué? Los análisis de ADN han arrojado datos sobre el moa. Pero lo más sorprendente es lo que han revelado sobre los orígenes del kiwi. Los moa prosperaron en Nueva Zelandia durante millones de años. Pertenecieron a la misma familia de aves no voladoras que incluyen al kiwi, los ratites. Al no haber mamíferos en Nueva Zelandia, los moa dominaron las islas. El moa más grande era 70 veces más grande que un kiwi. Pero evolucionaron juntos. ¿Qué nicho ocupó el kiwi en el bosque? Mientras los moa, que eran herbívoros, estaban activos durante el día, el kiwi evolucionó para cazar insectos por la noche. Esto evitó que compitieran por recursos limitados. Como la historia deriva del ombudsman, losوosegirastres son grandes. Y como la historia de guitarra de education. No se puede encontrar a cómo los bypasses, esto se puede encontrar a veces más grande que un niña para una tsunami. No se puede encountered con pensar con ellas, pues a veces. ansch stealň火elote, por el que te sorprendo, por eso tratando de encontrar el parailler, Gracias por ver el video.